Argentina en Noticias. El Ministerio de Salud prioriza la atención de chicos con cardiopatías congénitas. Entre enero y mayo el Ministerio de Salud financió más de 700 operaciones de este tipo a chicos menores de 6 años. Se realizaron en hospitales públicos de Córdoba, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Salta, además de Buenos Aires y Capital Federal. Se trata de una estrategia lanzada desde la cartera sanitaria para reducir drásticamente la mortalidad infantil causada por esa patología. La Presidenta se encuentra en el Perú donde participó de la asunción de Ollanta Humala. Cristina Fernández junto a otros mandatarios participaron de la ceremonia celebrada en la sede del Congreso peruano. Humala asumió hoy como Presidente del Perú y en el traspaso del mando juró por la Constitución de 1979 y no por la vigente de 1993. El mandatario peruano tomó posesión del cargo sin la presencia del presidente saliente Alan García, quien entregó la banda presidencial al jefe de la Casa Militar. Tras asistir a la asunción y participar de un almuerzo de honor, la jefa de Estado argentino estará presente en la Cumbre de Países de la UNASUR, que se realiza en ese país. Luego partirá rumbo a la ciudad de Brasilia, donde tendrá un encuentro con su par Dilma Rousseff. Fuerte apuesta del Estado a la producción cinematográfica nacional. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales anunció que proyecta abrir más salas en todo el país y regular el ingreso indiscriminado de films extranjeros. La titular del organismo, Liliana Masure, sostuvo que la idea es evitar que esas películas ocupen todas las pantallas y, en cambio, promover la mayor difusión de las producciones de cine nacional. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar